La psicóloga Karina Méndez trabaja desde hace años con adolescentes. Ella cuenta que los principales factores para que haya aumentado el índice de madres adolescentes son la violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo y pérdida del vínculo familiar por la migración. Tienden a aislarse por el mismo problema psicosocial que presentan en las unidades o centros educativos en la cual ya no son aceptadas en la sociedad. Para evitar que estas cifras sigan aumentando, se trabaja en talleres sobre la educación sexual y reproductiva en las escuelas y colegios. Talleres sobre embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos, proyecto de vida, autoestima y asertividad. Las madres adolescentes de la provincia cuentan solo con el apoyo de instituciones públicas. El vicariato de la iglesia gestiona el proyecto de la Casa Comunal para madres adolescentes. Aquí tendrán alimentación, un lugar donde dormir y trabajo para sustentarse. En donde queremos darles la comodidad, la acogida para que ellas empiecen a caminar. Otro de los proyectos que prepara el vicariato es la protección integral a los niños de escasos recursos. Este consiste en el comedor, la biblioteca, biblioteca y apoyo psicológico. Es un plan piloto en cierta forma a nivel de Amazonía. Entonces varios de los vicariatos han puesto sus ojos para ver cómo desarrollamos esto. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.